Max Zennett, el culpable de la fama de los estudios Kingston durante la época del cine mudo, de la llamada comedia de pastelazo como actor, director, productor y guionista, supo darle ritmo a su filmografía. Manny Dressler lo descubrió, sabía que tenía cualidades para el teatro burlesco. Posteriormente buscaría fortuna en el cine, hacia el año de 1908, acercándose a la biógrafa, siendo intérprete de farsas, de tragedias burdas, con un papel de borracho. Ahí conoció a Dave W. Griffey, su maestro. Debutaría en el cine en 1909 con The Curtain Pool. Hacia 1910, debutaría como director, siendo la actriz Mabel Norman su musa. Posteriormente fundaría su estudio, la Kingston, con ayuda de los editores Kissel y Bowman, desarrollando cortos cómicos con tintes burlescos. Personajes llenos de anarquía, quienes improvisaban sobre la marcha. Max Zennett en 1915, junto a Thomas Innes y Dave W. Griffey, fundarían Trango, logrando realizar varios largometrajes. Zennett volvería en 1919 a independizarse. Aparecería en las bañistas para realizar coreografías, buscando cautivar al público de la época. Trajes de baño muy atrevidos. El rodaje de parodias de éxitos de Hollywood. Con la llegada del cine sonoro en 1932 dejó la industria. La filmografía de Zennett abarca más de mil títulos, siendo uno de los grandes cómicos de la historia. Zennett, descubridor de talentos como Charles Chaplin, Mabel Norman, Harold Lloyd, Roscoe Fari, Charlie Chase, Ben Turpin, entre otros. La fábrica Zennett, recordada por los Kingston Combs, aquel grupo de policías torpes. Nacido en 1880 en Richmond, Zennett es el padre de la comedia, la cual se basaba en la velocidad, en los golpes y las caídas, en el estilo llamado Slastik, que le daría el éxito durante tres décadas de producción. Por crear fórmulas cómicas. Por descubrir talentos. Admiraba el humor de los franceses. De Linder. Empleaba situaciones para provocar carcajadas. Se valía de la experimentación expresiva. De los gestos. A través de la técnica visual y la actuación. Habilidades acrobáticas. Recursos mímicos. La sátira social. Descubrió la comedia con policías torpes, quienes van imponiendo la ley de forma burda, provocando risas en la gente. El empleo de señoritas en traje de baño, que tuvo como objetivo motivar a los combatientes de la Primera Guerra Mundial. Otro tipo de comedia fue el pastelazo. Empleando tartas de crema. Con un estilo fluido. Con lecciones y reacciones. Con el disparate. Alumno de David Ward Griffith. Con la irrupción del cine sonoro. No tuvo éxito. La creación del lenguaje cómico en el cine. Le fue reconocido en 1938 con un Oscar. El autor de las comedias de carreras de coches. De alocadas persecuciones. De las caídas. De los porrazos. Las patadas en el trasero. Bombas. Pastelazos. El mecenas de Charles Chape. De Mabel Norman. De Harold Lloyd. De Gloria Swanson. Vin Crosby. Y muchos más. En 1960 murió. Cuando tenía 80 años de edad.